¿Qué pasa chavales? Aquí Bartelix en un nuevo vídeo Vamos a continuar con Uncharted 3, la tradición de Drey Que ya vamos tarde, que ya está el 4 en el mercado Yo estoy aún jugando al 3 Así que vamos a darle caña Que nos queda más o menos la mitad del juego Voy a intentar Hoy darle a tope por la noche Dormir poco Cositas así para pasármelo rápido Porque la verdad que este no me lo pago Ha pasado y no tengo ni idea de la historia Así que quiero ponerme un poco al día Vamos a continuar por donde estábamos Lo dejamos la última vez, creo que ahora no recuerdo bien Ahora no me acuerdo donde lo dejamos Ahora lo veremos Dejemos, dejamos Aquí sí que me acuerdo que estábamos Pero no me acuerdo lo que estábamos haciendo Vale, estábamos buscando algo como siempre Recuerdo que Encontramos a Elena Nos recibió en un aeropuerto Nos dio dos pases como si fuésemos periodistas Para colarnos en el país Y vamos en busca de pistas, supongo Vale, pero si no me dejáis correr Dame una manzana Salam maricum Maricum salam Venga, dejadme correr yo Vamos a portarnos mal Vale, supongo que hay que esquivar aquí a los policías sin que no nos vean Porque en teoría estamos De ilegales, ¿no? Creo No sé Salam Seguro que nos vamos a quedar aquí Todavía lo lleva Se refiere al anillo Vale, voy a poner el whatsapp en silencio Datals Detalles ¿Qué hice? Mira qué ojos tiene la tía Coño Dejadme escalar ya Dejadme tranquilo Quiero escalar Está tenso la Zandrick Si no me dejan escalar Vale, pues este hombre nos abre la puerta ¡Sócora! Se dice gracias A ver ahora ¿Qué encontramos por aquí? Ya que de momento no parece haber enemigos No podemos correr No podemos saltar No podemos disparar Supongo que habrá que ir por esta escalera Me pica el ojo Me pica el ojo Me pica el ojo Me pica el ojo Ahora Hay un tesoro, ¿no? Parece ¿O qué es eso? Vaya a niñaco, ¿no? Esto es para el cuello Venga, dejadme ya subir Bien Ya pues estoy suelto, creo Ahora sí que soy yo Ap, ap, ap ¿Puedo disparar? ¿Subir para arriba? Subir para arriba Porque subir para abajo Al final no me dejaron Ahora supongo que cuando me gire Están teletransportados Aquí donde estoy yo Con toda la ventaja Que les estoy sacando A esta gente Bien Hay que ir a aquella torre Uh, vaya violando Bueno, hay un guardia Hostia, el malo ¿Qué? Espera, ¿te refieres a Charlie Cater? Oye, no hay tiempo Sully te lo explicará todo Un momento Nos vemos abajo A por ellos Aquí tengo que seguirlo Seguirlo sin que me vea, ¿no? Supongo Porque me estoy haciendo Alguien de Spiderman Justamente se para a esperarme Bajo Pues sí Va solo, ¿eh? Es el momento para matarlo En verdad Se han cargado 200.000 de hombres Y al malo que lo tiene aquí delante Solo No le hace nada Hostia, qué susto, tío Qué sustaco me ha dado, nen En serio Dios, qué sustaco, tío La ha mangado el diario ya Vale, tengo que correr o tengo que pelear Pelear Vamos Uno menos Dos menos Y el tercero Boom ¿Este es él? ¿Este es él? Sí, pero no creo que no puedo cargar, ¿no? Ah, no, no sé Es que todos van igual vestidos Es el uniforme de trabajo Boom Uno, uno Uno gordaco Siempre Siempre tiene un gordaco, ¿sabes? Gordaco me refiero a grande Den No sé dónde salen Esta gente tan grande Tienen ahí a la familia entera Contratada, ¿sabes? Porque es que No paro O es el mismo Una de dos Aparentaos de grandudiones Mira los árabes Ahí animando ¿Quién me llama Elena, no? Dime, Elena Cariño Estoy un poco entretenido aquí Con esta gente Toma ahí Me está prezado Venga, uno más ¿Dónde estáis? Ah, vale ¿Por qué arma no llevo, no? Ah, supongo que vendrá Uno con arma Y se la quitaré Y ya tendría Voy, voy, voy Corazón He cogido el diario Por lo menos Hemos recuperado el diario Tenemos algo Algo positivo Y le he zurrado a 5 o 6 ahí ¿Os importaría ponerme el día? ¿Quiénes son esos? ¿Y qué tiene que ver Charlie Con todo esto? Estaba colaborando con nosotros ¿Dices que estaba? No habrán muerto No, no Chloe y él ¿También Chloe? Sí, pero fueron cuando Cater se rompió la pierna ¿Se rompió una pierna? Después de semejante caída No sé cómo no se mató Pues sí Porque se tiró de la torre Barmion Yo también habría asaltado Eso no ayuda ¿Te importaría decirme ¿Qué estás buscando exactamente? ¡Chafardera! Mira Justo aquí Vale Casualidad, ¿eh? Oye, yo no bajo ahí Sin un poco de material Habla con el vendedor De alfombras Que hemos visto El material son armas Y él no solamente Vende alfombras ¡Ah! ¡Dam! Se puso las lentes, ¿eh? Oye, él suele Procura tener cuidado Por ahí Sí Oye, ¿qué tomo eso? 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 Esos tipos no han venido A hacer una investigación histórica Ni tampoco tú Tiene Tiene que ver con Marlow, ¿verdad? Se ha dado cuenta Un buen resumen Bueno Tiene su encanto Venga, admítelo Todo esto te gusta Tanto como a mí Toma No Pues ya Poblena Ha estado tranquila ahí Con los marroquís Ayudándoles De acuerdo, ¿vale? ¿Y entonces Estropetas recortadas? Vale, gracias Yo sin arma Ahora lo veremos Arriba igual que abajo Esto es lo que decía el diario De De chaval este Por aquí puedo caer abajo ya O me voy a matar Vale Lo problema va a ser subir ahora Va a haber un grave problema Vale, aquí habría que resolver algo Yo creo ¿Y qué estaba haciendo Ser Francis Por aquí? ¿He apretado algo? Hay un montón de De agujeros Son dos iguales Los dibujos Una araña seguro A ver, vamos a mirar A ver qué cojones hay que hacer Ven, mira Son los mismos pilares Vale Francis Drake tomaría estas notas Cuando estuvo aquí abajo ¿Nos dicen cómo encontrar la entrada? Es bastante críptico Pero creo que lo descifraré Los agujeros tendrán su importancia Será cuestión de encontrar la correcta ¿Y cómo vamos a hacerlo? Hay montones de agujeros en este lugar Bueno, habrá otra pista Echad un vistazo Algo nos falta Bien Habrá que buscar el símbolo Del suelo ¿No? Un símbolo del suelo ¿Hay algún símbolo por ahí? Vale, están todos Desde aquí, por ejemplo Desde el sol este Habría que darle a Buah, es que no tengo ni papa en verdad No tengo ni papa Los tres círculos esos Vale, hay que darle a este A este seguro Vale, pues no Seguro que no No lo acabo de entender Es escritura enociana Ah A ver Claro, con el descodificador este, ¿no? Y el anillo Vale El anillo no tiene cuerda ya Si lo veis La luna mostrará el camino Vale La luna será un símbolo del suelo De los que hay Sí La luna mostrará el camino Bien, a ver si Esto es una luna, ¿no? Aquí en el suelo Hay un símbolo grabado Vale Entonces, desde aquí Sí, viejo Los agujeros están todos rectos No están así como Vamos a probar a ver Parece que no sirve de nada ¿No? Que no sirve de nada A ver, vamos a probar este de aquí Y este de aquí, ¿no? Joder Vale, vamos a volver a hacerlo Joder Esto es una luna, ¿no? Sí Vale Pues ya está la del de aquí Ah, ok Venga, dale Go Ahora sí Sí Menos mal, ¿eh? He perdido aquí un montón de tiempo Vámonos, va Rápido Por faena, por faena, por faena Vámonos Por faena, por faena Pero nunca está el sencillo, ¿verdad? Vale Y esos capullos Qué guapo está Buscan lo mismo Está sola Coge el veneno Coge el veneno Que quiero morir Vamos a empujar aquí Parece una especie de mecanismo Bueno Esto irá por símbolos también Empieza en la cruz Y las cuatro bolas Esta Va siguiente o al final Y porque hay dos cruces Se puede saber Ah, ok Se debe poner estos Los símbolos Los que tengan esto Vale El resto no valen Para nada Me falta alguna cruz, ¿no? Bien Alguna cruz por la sala Hay algún médico en la sala, por favor Por aquí arriba, por algo Vale, ahí hay una luna Alguno más por aquí Esto es una gota Esto no Esto es otra gota Esto es una luna Esto es una caca de la vaca Esto es un tesoro Qué suerte Y aquí hay otra luna No hay ninguna cruz Vale A lo mejor está por allá arriba Ahí lo tenemos, ¿no? Cuadrados y cruces Claro Ahí tenemos los dos símbolos Girándolo, ¿veis? Y aquí tenemos una cruz La cruz que nos falta Vamos allá Este Va aquí al lado Y este Va aquí al lado ¡No! ¡No! ¡Me estoy equivocando de botones! ¿Qué es? Queda el cuadrado ahora ¡Tascatatascatascatatascatata! Vale No ha funcionado No ha funcionado Quizá estén mal puestos ¿Algo más sobre la imagen de la pared? Mmm, ok A lo mejor hay que hacer uno y uno Vale No, este no Este sí Vale Vamos a tener que cambiarlos todos ¿Se puede hacer uno y uno o no? Espera Voy a dejar el solo Bien Ahora aquí Irían unas puntitas Unas puntitas Aquí, por supuesto No iría a esto Esto No Como odio que se equivoque de pieza, de verdad ¿Cojones? ¿Coge esta pieza? Vale O sea, no se puede coger entonces ¿Esa estaba puesta? ¿Puede ser? Es que no entiendo si no Si estaba puesta Esta sí que se puede coger Ahí está Ah, vale Esta sí, cojones Bien Ahora Una bolita Bien Y ahora Una crucecita Yo creo que ahora Tiene que estar Perfecto Venga Taka ta 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 Venga Gracias Menos mal, hombre Salta, 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 salta sin parar Seguir haciendo puldes aquí Punta pala Como siempre Nosotros lo resolvemos nosotros las cosas Y luego vendan los malos Está clarísimo Bien, aquí hay que marcar Esto tiene pinta de que salen cuchillos o fuego o algo así El suelo Sully Lánzame el mechero Vale Ya voy Sully, que te meto con el mechero Sully Mierda Vale No ha funcionado ¿Qué hay que hacer esto de que le clava Una lanza al colegui? Joder Pues aquí hay un montón de De posibilidades, ¿no? ¿Por qué todo el rato miraba ahí? Eso tampoco ha funcionado No aclaré yo ¿Hay alguna máscara o algo así? Por aquí la sala Otra vez Estoy perdido en un puzzle Qué torpe que estoy Qué torpe que estoy Ah, ok Hay que hacer la sombra Que se vea el símbolo ese ¿Qué tal, chico? Creo que tengo que alinear Esos pedazos de estatua Con el mural Vale, ok Bien La lanza está ahí Porque allí no hay lanza, ¿no? Este lado Aquel ya está Falta el otro El de la lanza, ¿no? Ahora no hay perspectiva La lanza, ¿dónde va? La lanza en torpechament En top Ahí tiene que ir Por ahí No Eso tampoco ha funcionado Tiene que ir más o menos por aquí Porque la lanza está en torpechament Aquí Creo yo Eso tampoco ha funcionado Pisao en el de funcionado Creo que tengo que alinear Esos pedazos de estatua Con el mural Ahora, ahora Por aquí Ahí Aquí, aquí, aquí ¿No? Vale, eso tampoco ha funcionado Si se ve el cuerpo desde aquí Se ve el cuerpo del colega, ahí A lo mejor más cerca Aquí, aquí Aquí ya está Eso tampoco ha funcionado Más cerca, ¿dónde? Aquí Menos mal Menos mal Toma Entolpechaco Agua Me engorda el agua Venga Saca, 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 saca Boom Boom Suerte que estoy yo Abrí la escalera Y esta va a entrar Otra vez he perdido bastante tiempo Ok La verdad que me molan estas Se está viendo ya la principal Sí Me molan estas salas, así de hacer puzzles y eso No tanta acción y tal Está bien, me gusta Aunque tarde Ah, ya tarda un ratillo en hacerlo ¿Encontró Francis Drake la ciudad perdida que estaba buscando? Pues Creo que no Lo sabremos Lo sabremos en los próximos episodios De Uncharted Short Otro puntecito Suli, dame con el mechero Suli, dale con el mechero Hijo O tengo que ir yo a coger una antorcha Tengo que ir yo a coger la antorchita No se puede iluminar nada por aquí No Directamente el globaco Uy Vaya mecanismos, niño Uy, un planetario Lo que hay que ver Motherfucker Igual que abajo Claro Las estrellas de arriba Con el mapa que tenemos en el suelo Pues ya está Ya tenemos la ciudad No te habías pasado todo el tiempo Buscando a la Peringui A quien Deja, no importa Oye ¿Crees que lo podrás memorizar? Ah, sí Pero Sería mejor copiarlo Claro Mejor copiarlo No, no aconsejaría hacerlo Eh, chicos Mira esto Comence espectacular Es que Sabiendo que es un Uncharted Tiene que haber bichos raros O algo O yo que sé qué Ahí la ciudad aquella seguro O los bichos de este Uncharted Son las arañas en general Vale, yo tengo que hacer Mucho más agresivas No les molesta tanto Sí, hay que salir de aquí Vámonos Apártense arañaz Eh, eh, eh Tranquil las arañitas O sea, los bichos de este Uncharted Son las arañas O habrá una araña mayor Ahí esperándonos O algo así ¿Me sigue esta gente o no? ¿Cómo se apartan, eh? Venga, pinches arañas Salgan de aquí ¿Le habrá memorizado su list? Creo que sí Bueno, bueno ¿Dónde se le han torchi, cariño? Y ya acabaremos por debajo, ¿no? ¿Por qué no se arrastran? ¿Por qué no se arrastran? Claro ¿Por qué no se arrastran? Yo ayudaré a Elena por este lado ¿Qué tal, Elena? ¿De dónde me están dando? ¿Estás bien ahí? ¿Quito munición, Surin? Espera, chicos ¡Surre, necesito, K! Toma, chico Vale, vienen entre botones Superdito Vale, no tengo munición ¡Dios mío, no! ¡Dios mío, no! ¡Dios mío, no! ¡Dios mío, no! Haz lo que puedas ¿Qué tal, Elena? Elena ¿Estás bien? Yo sé, lo intento Vale, hay que disparar aquí al pegotón este Depende Depende de dónde venga Bien Ahora más o menos ya lo llevo manejado Antes no lo pillaba mucho Digo, habrá que disparar al pegotonazo ahí Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Abrir la puerta, cabritos Madre mía Si hubiese ido ya por la puerta Estarían ya En otro lado Y lo sabes Menos mal Vale, ahora en principio Por primera vez Como no hemos copiado nada Ni hay pruebas Creo que sólo Sully sabe dónde está La ciudad perdida En el desierto Así que no tienen por qué Seguirnos nadie Pero obviamente nos seguirán O nos Lo sacarán O pasarán algo Y aparecerán allí también Que el mundo no os engañe Con su hermosura Es el sueño de un durmiente Un espejismo del desierto Se refiere a una ciudad, ¿no? Está perdida En el desierto Efectivamente Efectivamente Te has dado cuenta Tú también, ¿eh? Sí Sully A ti te hace caso Anda, haz que lo deje Sí, Sully Por favor Deténme Pero bueno Se puede saber Qué os pasa Elena, venga Solo estamos de broma Escucha Has vencido, ¿vale? Fuiste más listo que ella Sabes dónde está la ciudad Y Marlow lo desconoce ¿Por qué no te vale con eso? ¿Por qué no? Ya que hemos llegado hasta aquí Elena, cariño No te enfades Ven aquí Elena Elena Mira cómo anda Elena Elena Si ya tapamos A ver si hacemos un tapón ¡Oh! No puedo tapurarla Mira, no corras tanto, hija Vale, ahora cómo salimos de aquí Maquinaski ¿Por qué pillan las pipas? Ah, vale Ahora tengo 32 balas Mágicamente De De escopeta, ¿sabes? Pero yo más o menos Aquí he bajado Aquí he bajado ¿Qué haces? Vale Es un cañón Dual ¿Está la arena? Vale, ahí está Zulu Zulipan Con el mechero ¡Hola! Gordago Oye, el gordago No se puede disparar Por aquí Ha caído rápido La bueno de aquí Este viene bien tapado Cabrón Vamos Vamos, vamos Vamos Me quedan 12 balas Creo que con suficiente Van a matar Bien Perfecto Ahora no nos va a dar No Una micro ¿Dónde? ¿Dónde ha dicho Zuli? Por aquí Zuli Bueno Ópame Vale, ¿y ellos qué? Se quedan abajo Se quedan abajo Ah, vale La escalera tiene doble fondo Ok Se la tiro para abajo Mando la escalera para abajo Vale Atención Go Vale, estamos aquí Ahora estará el malo aquí ¿Nos jugamos algo? ¿Está? Ten Gracias Dadme las armas No podemos llevarlas por la calle Ah, vale Por mucho que quiera Joder Vale Pero una pipa se puede guardar En el bolsito ese que lleva Hay que largarse de aquí Antes de que aparezcan más Aquí hay aquella torre, parece Está mirando mucho esa torre Vale, por aquí Arriba No Nate Corred Corred Oh, no Tranquilo, calma, chico Apartaos Pero bueno ¿Qué le pasa? No han drogado Vamos, hay que sacarlo de aquí Venga, hijo Me toques Vale Vale, le han metido la misma Leche Que le metieron al Al calvo Vale, voy hasta las cejas Por suerte Por suerte Tengo experiencia en estos casos Y voy a saber manejarlo bien Oh, Dios Oh, Dios Tranquilo Wuhu Dios, tío, si parece Madre mía Basado en hechos reales Sábado por la noche No me toques No me toques No, no, no Todo acabará pronto Smokey Madre mía Que pasada Está guapo, eh Una sandía acá Espera la sandía Este es el malo El que me habla ¿Qué tipo de droga Será esta Que hacen lo que quieren Con ellos Con Dre Y antes con el calvo Que casi nos mata A nosotros, ¿sabes? Uno casi me mata A mí, de hecho Este es el El de la corbata Que me está hablando Quieren saber Dónde está la ciudad Esta Del desierto, ¿vale? Porque saben que yo lo sé Y mediante drogas Lo que sea esto En mi subconsciente Me lo quieren sacar Vale, estoy algo flipando Hostia Me han pillado Me han cogido todo Ahí está El que me hablaba No te recomiendo Que montes un número Te recuerdo Que no estás aquí De un modo Especialmente legal Vale, vieja Lo grandeza No hace de pequeños Comienzos Bajo esa apariencia Desafiante Se esconde El mismo fugitivo Asustado y mugriento ¿Verdad? Efectivamente El mismo crío No me conoces Al contrario Sospecho que te conozco Mejor que nadie Señor Drake Aunque ese no es Tu verdadero nombre ¿Verdad? Pero pasemos A otra cosa Madre que acabó Suicidándose Padre que entregó A su hijo De cinco años A los servicios sociales Acogido en el duro Orfanatos En Francis Parece escrito por Dickens No te preocupes Ella no nos interesa A menos Claro está Que necesitemos Aplicar un poco De presión Vale Vale o sea Esta vieja sabe Todo de mi ¿Qué quieres de mi? Ha dicho que Casi que no me llamo así Ha dicho que no me llamo así De reconocerlo Necesito que me ayudes A encontrar A Víctor Sullivan Claro Ya sabemos Que tiene las coordenadas Para encontrar Iram ¿Cómo lo sabéis? Tú nos lo dijiste Nazan Parece que tu lealtad No es tan firme Como... Vale o sea Ya me lo han sacado todo Me han drogado Y me han sacado Sullivan Tienen las coordenadas ¿Qué? Espera ¿Qué intentas demostrar? Nada Es solo que Bueno Te hemos tenido En nuestro poder Yo diría que bastante tiempo Y él no ha corrido A preparar un rescate Que yo sepa Él tampoco te rescató En Cartagena Solo vio algo De lo que podía Aprovecharse Bueno Me está intentando Hacer dudar Hazme caso Víctor Solamente Piensa en Víctor Es la triste Y dura realidad Está rayada con él ¿Eh? Víjita Me sorprende mucho Que te haya costado Tanto darte cuenta Estás perdiendo El tiempo Si es lo que piensas Pero pregúntate esto ¿Por qué crees Que te sacó De las calles De Colombia Hace 20 años? Lo hizo para salvarte De aquella vida O lo hizo Para condenarte A esta Calla Anda Calla Pesá Ajá Excelente Verás Hemos localizado A Sullivan Al otro lado De la ciudad Lo siento mucho Nathan Tiene pinta De que Has sido borrado De la ecuación Voy a correr Voy a correr Vamos a correr Corre solo Ok En verdad En verdad Ya le podía pegar Pero bueno Hay que hacer El paripé De la escena ¿Y por qué voy Detrás de este? Por si lo mato Ya una vez La vieja En el fondo Me da pena pegarle Pero a este Te veo una Que flipa Que flipa Que es que se previra En las mujeres Shana La vieja esta Me está intentando Comer el coco Como que Sullivan Me quiere por interés Por la que descubro Las cosas Pero yo confío En él Es un buen hombre En el fondo Yo creo A lo mejor Luego me da la Surprise Motherfucker Y Y luego me da La patada En el culo ¿Sabes? Pero Pero de momento Confío en él Ellos ya saben Que él Tiene las coordenadas En su cabeza Así que no lo pueden matar Pero a mí Sin embargo Sí que me pueden matar Porque en teoría No sirvo para nada Ya Pero Pero de hecho Lo iban a hacer ahora Y Y parece que me he fugao Y voy detrás De este Fenómeno Digo que te atropellan Chaval Y casi me atropellan A mí también ¿Cómo he subido hasta arriba? Que lo tengo Vamos Vamos Suéltate hijo mío Parece que no puede No puede saltar Porque está él Tíralo al suelo Hombre Pum Mi espalda Uy Me duele Mierda Dios Surprise Surprise Motherfucker Supongo que habrá dicho Eso en inglés Tí 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 Uy Un portazo en la cara Mierda Vamos Qué tonto No ha dado tiempo De subir a pirarse Levántate tío Como se cae De 10 pisos No le pasa nada Rompe una ventana Ahora Se nos vamos a poner Ternos Vamos A mirarlo Se lo metió por aquí Me parece a mí Que lo he perdido Me parece que lo Lo he perdido Vale Era por aquí A ver si lo veo Venga 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 ¿Dónde está? ¿Pasa por aquí? Perdón Lo siento Está en mi nariz Salta Un capullo De verdad A esto se rompe Ahí lo tiene Hombre Yo creo que acá hay encima de él ¿No? Venga Talbot Esto ya huele Talbot Eso Que no me acordaba el nombre Venga 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 Eso es lo que faltaba Esta persecución Tiros 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 Sin más Tiros En un bar Talbot Te vas a quedar sin salida Hijo No me deja que no hay salida Ah vale Sí Bueno Las perchitas Perchita Youtubers Tiro al agua Tiro al agua Al agua Uy Casi Que maoga Que maoga Que maoga Vamos Dale Casi Ahora al revés Venga Buu Buu Tío otra vez No Gitanaco Gitanaco Este Joder Entonces me han pillado Vale Calle ¿Por qué llevas tantas balas? Ramses Deberías darme las gracias Amigo Claro Gracias En serio La inglesa me pagó Para que me deshiciera de ti Pero yo Soy buena gente Te salvé la vida Ahora mismo Soy el único amigo Que tienes Es bueno ¿Es bueno en serio o no? Ajá Y por eso crees Que te debo algo ¿Verdad? Chico listo Eso me gusta Me gusta Que te me adelantes Es solo una simple pregunta Irán de los pilares Claro ¿Dónde está? No lo sé amigo Mentiroso Mira Aunque lo supiera Mi vida No valdría mucho Si te lo dijera ¿Verdad? No me insultes Eres un pirata Y un hombre de negocios Va armado de balas El tío En el sombrero En el cinturón Vamos a volver A empezar Ya me puede pegar Lo que quiera Si yo no sé dónde está Mira Puedes torturarme Si quieres Vale Pero No puedo decirte Lo que no sé Como quieras Veamos si tu amigo Es más Cooperativo ¿Quién? Tu amigo Victor Sullivan No quisiera hacerlo A su edad Podría ser demasiado Para él Espera No, no, no No me has dejado Otra opción Quizá tu amigo Agradecerá más Estar vivo Pues dile un sitio falso Colega Esto va a ser divertido Venga Coge el mando Porque nos vamos a soltar Joder Me ha pegado un cable Y ya me he puesto Una pantalla De blanco y negro Venga Como hemos reventado Las cuerdas Niño Anda que hemos durado Muchos secuestrados Bum Vaya pedazo De llave inglesa No sé ni lo que era eso Una llave inglesa Chetada Con mucho gym Encima Esa fue una gran No me agarres Coño Voy a atacar a otro aquí Bum 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 Hay patos aquí ¿Y cómo hemos reparto esto? Coge la llave inglesa Esa Vale Tengo que acercarlos a Una mesa seguro Enchufarles con Con un objeto Como aquel Que se ha quedado trambólico Porque esto parece Que están tan tranquilos Vale Uno menos Si es que me tendría Que estar haciendo daño Los puños Tantas balas Que tienen ahí Ese colgado Por ejemplo Tiene que ser Menos a este Ahí Uno menos Menos a este negrito Que no lleva nada Y este tampoco Vale Uno menos A ver si me la aproximo Allí A A las botellas Uno menos Vení de aquí Vení de aquí Aquí voy a enchufar bien Un martillaco Ahí Venga otro Vamos por allí Oye Loca Ven pa' acá Mejor pegar una Ahora Ahí Bam Ahora si Ojo Ten 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 Me gordaco del turno Mierda ¿De dónde sales tú? Aquí Pregale con la botella Pregale con la botella Con la botella A ver si no se puede Falar con la botella Boom Me va lento Con esa batallilla Al suelo ¿No ya? Madre mía ¿Cómo reparte esto Para nazar De ahí Niña Piratilla Estos Árabes No veas Un fenómeno No ven conmigo Ni estando atado Con una cuerda Madre mía Que espectáculo De nazar Tío Tesoro ahí Tesorito Tesorito Ah vale Me he soltado Por tonto Por tonto lava Por el tesoro Tengo que ir por allá arriba Hasta llegar a la escalera Y pienso Vamos a escapar De aquí No se donde cojones Estamos Parece un Parece una Una lata gigante Esto parece Tal como son las paredes Lo que hicieron Una escalera Por si había que salir Por el techo Eso si que lo hicieron Vale Esto se va a lanzar Uff Parece que estamos En el puerto ¿No? Parece que estamos En el puerto Porque hay Varias Varias Almacetes Estos de carga ¿Sabéis lo que Quiero decir o no? Tengo que saltar Ahí a cuerda Vale Tengo que saltar Ahí directamente No Ah vale Si aquí Digo Ostras Que susto Me he caído Vacío Pero ponte lo Que queda guapo Ahí Por aquí Tesorito Un puño De plata No te caes Chillo Vale ¿Ves como era Una especie De puerto Barco Algo así Lo que no sé Donde estamos Eso si que es verdad Tengo que saltar Allí o no Esto se va a caer Tres A la cadena Eso se puede saltar Ok Hay que bajar Para abajo Supongo Al agua Para donde Tengo que ir Para aquí Vale Buceo Que lo usamos una vez Al principio del juego Y ya no lo hemos vuelto a usar Cierto Vale Aquí hay un pavo No te vuelvas No te vuelvas ¿Qué hace tío? ¿Qué está bailando o qué? Vale En teoría A ver si ya está Palmao Madre mía Entre las coberturas Y la mierda De buceo De las coberturas Uh Mira aquí Tiene que haber más peña Pero vamos Por huevos Hay un tío ahí Me fastidia A mí Que no hay más ¿Es otra al agua? ¿O no? ¿Sí? Me va a matar Seguro Ya verás Vale Seguro Tiene que estar por aquí Sí Porque me han dicho Que no tenían Los moracos Venga Al agua Yipa Tranquilos Uno menos Dos menos Esto es una medalleta No me gusta Esto Uy Va Al agua Patos Vale Vamos a portarnos mal Y la medalleta Yo no recuerdo De momento No llego Ahora No Franco tirador ¿De qué pone ahí? Toma hijo Nyam 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 Calmate Pinche Calmate Que tomate Dos fucking Puentes Pensaba que era Una pared normal Y corriente ¿Qué más me está disparando? Vale Ahí arriba Se está moviendo Peña Se ha caído Hombre Como clava las granadas El arte de tirar granadas Casi Máquina Ahora no hay nadie Aquí Ah mira Vale Vale Estoy cerca Estoy cerca Pues estamos cerca Creo que sí Fenómeno Ahora andan por allí Por otro lado Algo ¿Por qué? ¿Por qué cojones Estoy disparando En el revólver Explícármelo Boom 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 Boah Como se me ha clavado Niño Algo tirador Tau Ah Esto es una mierda de pistola ¿No? ¿Alguien más? Vamos a dispararme No No parece peligroso No que va Se va a caer A la que saltes tú ¿Ves? Estaba claro Que algo iba a pasar Ay dios Pero Vale Muy bien Eso mate Tío Uf Ahora coño No se sumaba el tío Buah Que tonto Ah Pensaba que me había matado Yo mismo Si no me he matado Estoy a punto Así que Vamos a coger una cobertura aquí Y nos vamos a relajar Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos bien Vale Aquí va a venir bastante leña La trupe del moco Voy a pillar una cal Bueno Una cal ¿No? ¿Es esto? Ahora voy a pillar el hammer De momento Tiene dos balas Nada Lo largo ¡Bum! ¡Bum! No Escudo no quiero Quiero el barrilete Este barrilete Me ha explotado Vale Me ha explotado Me ha copiado a ver No la cal La cal de esta me gusta La cal me gusta Tomate Tres Dos Uno ¡Go! ¡Bum! 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 Ah vale Que ha muerto Este buen hombre ¿Quién me está disparando? Ronaldo el fenómeno Dame La quiere toda la cal El revólver Rafika Balas de cal 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 of Putin Bien Apuesto que es por aquí ¿No? Aquí Espera Es una idea ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es esta idea Que has tenido en azar? Ah Empujar esta caja ¿No? Para tener ahí Un apoyito Ah Para bajar la viva Vamos a andar allí Madre mía Estos barcos aquí destrozados Está guapo este escenario Me está volando Piratillas estos Soy un pirata En un bar caribe Bien Vamos a subir a este barco Abandonadito A ver A ver ¿Qué nos depara? ¿Se puede saltar aquí? Bueno Si no se podía Pues ya lo había hecho Bien Llevo todo cargadito Me da la sensación De que va a aparecer más peña Vale No mires abajo Tengo Nada que no Llevo un montón Mira abajo A ver si te clavas Un hierro de esos Si te caes Lo hay eso ¡G Wür! ¡G Wür! ¡G Wür! Al rival Al rival Al rival al pago al pago al pago ojo me dijo a por ello al rato trato hecho polvo el hecho volvo y jugó literal 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 bien ahora por donde no por aquí abajo después tendré que vacunarme del tétanos te da cuenta no porque aquí hay hierro podrido hierro podrido a saco bueno buen hombre que hace se ha desmayado o que? esta aquí abajo no lo perdáis de vista donde estoy? adiuuuu como es a un dio niño feel like titanic uno mas alguno mas ahí arriba hay otro no parece por una bandera que se movía bien mira donde pisas hola que diga tiktok mira tu donde pisas capullo yajuuu caída libre vale ha ido iiii estoy aquí pero bueno verdugo la gmail loco no me gusta la cal vale ha ido revolver rafikis si tres tres incluso no así adiuuuu pia tia de estos como está afectando a la crisis eh la gente ya no sabe dónde voy a bajar eh eh Dame de revolver Rafikis Ah, he estado disparando con la cal Voy a seguir subiendo Y para finales Vale, hay que dispararte de esto, rojo Siempre Estás cubierto Y además casi que tiene mejor puntería Ya lo hacen expresamente para esto, para que dispararte de aquí Vale, aquí habrá alguno más aquí dentro No more Qué guapo, tío Me está gustando mucho este capítulo El del secuestro Me está gustando bastante Aquí hay alguno más Aparecerá seguro No hay escapatoria Ah, vale Me está gustando mucho este capítulo Por los barcos estos aquí Destrozadísimos, los piratillas Me está gustando mucho Vale, la voy a liar Por no esperarme la cobertura No La he liado por tonto Por querer saltar a la puerta esa En vez de ir por el otro lado Aquí tonto Cagada, tío En serio Tú sí que no tienes escapatoria, máquina Uh, que casi me da Digo, la verdad es que me da El cadáver y me tira, ¿sabes? Vale, habría que aguantar aquí Y matarlo desde aquí Y ahora ya nos podemos continuar Con nuestros saltitos Claro Por haber aquí otro, eh Adiós Antes quería saltar a esta puerta de aquí En vez de venir por aquí Bueno, cosas mías Locura hasta el momento Unas nades Perfecto Unas granadas Vale Casi estamos Cobertura es aquí Aquí va a venir gente Fijo Ya casi estamos arriba, eh Digo, ya verás que salto Y me caigo Porque ahí no había visto Punto de apoyo Mira Cruceraco allí Eso es mi Mi puerta de salida De aquí, eh Ya está No, aquí aparece algo engordo Va, está destrozado Hombre, que esperaba El barco, la verdad que no está casi Muy nuevo no está el barco Es de segunda mano Esto es lo típico que ponen en Wallapop Casi sin uso, ¿no? Pues igual Sí, vete directamente para allí Porque Seguro que ve a Zulivan ahora, ¿no? Vale, ahí está el El granjero busca esposa Seguro que ahí tienen a Zuli Tengo que subir a ese barco Vamos Con triángulo aquí Y nos deslizamos por la cuerda esta ¡Ahí lo tenemos! Estaba acantado A ver, en el aire Equíbalo, tío Haz algo Al agua, patos Disparale a aquel capullo Es el capullo que me ha raptado ¿No? Piratilla Mal momento para recargar Señor Drake Salta Bien Vamos Vamos, Brabingu A GMAIL Vamos por faena Vamos por faena Voy yo Puta esto Está todo chetado el tío, eh Lleva una escopeta, ¿no? Creo Sí, una escopeta recortada Esto pega Que da gusto Papapum Dale fuerte, Drake Corazón Vamos a saltar aquí Oye, ha cambiado el tiempo, ¿no? Está lloviendo ahora Joder, con lo bonito Con el bonito día que hacía Vale, van a ir a este barco Para ir al otro Perfecto, y se nos van Se nos van Stop Capítulo 13 Stop, 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 stop Coge cobertura Bien Vamos a guardar partida Por si acaso A ver cuánto tanto por ciento Llevamos No sé cuántos capítulos son Llevamos un 67 Vale, está bien Yo creo que esta noche me lo pulo Vale, pues nada chicos Aquí vamos a dejar el episodio de hoy En los Uncharted anteriores Lo hacía Más o menos porque Jugaba dos o tres horas seguidas Ahora de momento estoy jugando una hora seguida Por lo tanto hay Entrada y despedida Así que nada Si os gusta la serie Darle like Suscribiros al canal Y próximamente tenemos Uncharted 4 Un saludo a todos